Cada región del país tiene su propia realidad, aquí tenemos en esta zona bastantes intersecciones, tenemos la población indígena, la población con discapacidad, personas migrantes refugiadas, entonces todas estas intersecciones tienen que ver a la hora de un proceso judicial, dependiendo de cuál sea la vulnerabilidad que esté enfrente y la que más pese, así sería también el abordaje que se haga desde el enfoque de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas también es muy importante para el Poder Judicial, pues brindar soluciones pacíficas y soluciones efectivas con enfoque de derechos humanos, entonces hacemos un abordaje también desde otras oficinas como Justicia Restaurativa, actualmente también hay un proceso de creación de la política para el acceso a la justicia de pueblos indígenas, también un proceso de refrescamiento de la política para el acceso a la justicia de personas con discapacidad del Poder Judicial, entonces todas estas políticas y los alineamientos se hacen en co-construcción con la ciudadanía, entonces más bien es la gente la que nos tiene que decir cuáles son las necesidades que nos retroalimente conforme a la realidad que existe en cada sector, en este caso en la zona sur, y pues así sería la construcción del alineamiento. Entonces, como hablamos de discapacidad y derechos humanos, pues aquí tenemos que transversalizar toda la realidad, de una zona en particular, y efectivamente lo que venimos a hacer es recolectar los insumos para llevárnoslos y convertirlos en alineamientos vinculantes para todo el Poder Judicial. Como lo indica Melisa Benavides, jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial en la zona sur, se tiene población indígena, población en condición de discapacidad, población migrante y otros con quienes trabajan constantemente en el tema de sus derechos por la vulnerabilidad que tienen, por lo que llevan a cabo diferentes charlas con el fin de orientarlos y poner en conocimiento todas las acciones del Poder Judicial para mejorar el acceso y que no existan barreras. Bueno, primero que todo un repaso de los derechos humanos de las poblaciones en condición de discapacidad que ya tienen a través de las convenciones, de los instrumentos internacionales y por supuesto a las normas aprobadas en Nacional y la Constitución Política, pero también es poner en conocimiento de la ciudadanía las políticas, los alineamientos, todas las acciones que tiene el Poder Judicial que se han aprobado y que son, ¿verdad?, justamente para mejorar eso, el acceso a la justicia para que no existan barreras de ningún tipo, ni idiomáticas, ni de materia, ¿verdad?, técnicas, ni de ningún tipo, sino que la justicia se adapte a las necesidades de la población y lo que ellas demanden. Para la atención de estas poblaciones vulnerables se cuentan con diferentes intérpretes. El Poder Judicial tiene procesos para ello, ¿verdad?, tiene pues una lista de intérpretes en idioma lesco, además de todos los ajustes razonables que las personas requieran, se tienen que aplicar en el Poder Judicial, porque esto es una obligación venida de la Convención para personas con discapacidad. Entonces, siento que el Poder Judicial tiene como su marco la ley y los instrumentos internacionales, tenemos que aplicar todo ello. Muy importante la participación ciudadana porque nos llevamos con nosotros los insumos que ellas nos dicen que requieren para mejorar nuestro servicio de administración de justicia. Entonces, efectivamente, dependiendo del tipo de discapacidad que la persona tenga, así tienen que ser los ajustes razonables, además de la edad y cualquier otra situación que, pues, aumente esta vulnerabilidad frente al sistema de justicia. Concursos y charlas buscan mantener informada a la población. Bueno, tenemos, además de la población con discapacidad, bueno, también tenemos otras subcomisiones, que son grupos de trabajo y que también son de responsabilidad de mi oficina, como afrodescendientes, migrantes, refugiados, niñas y adolescencia, privación de libertad, indígenas, entre otras. Y, pues, cuando sociedad civil o instituciones del Estado nos piden estas charlas, pues, nosotras asistimos y brindamos la charla, así como también tenemos a disposición cursos a nivel del Poder Judicial para que funcionarios y funcionarios públicos puedan capacitarse en derechos humanos de personas con vulnerabilidad. Cabe indicar que la Comisión de Acceso a la Justicia está integrada por sectores claves del Poder Judicial con la finalidad de poder centrar esfuerzos en las particularidades de sectores específicos vulnerables.